José Peguero, aquí estoy desde mi residencia, aunque vengan tormentas, aunque venga lo que venga, siempre Dios hace que las cosas funcionen y el día de hoy tenemos la entrevista que muchos me habían solicitado en los comentarios al Dr. Nastra. Doctor, ¿cómo tú te sientes? Un placer. Es un joven talento. Maestro, pero usted está buscando un dinero, usted mira donde usted vive. ¿Usted cree? De frente al agua. Mucho. El Dr. Nastra es un talento que se desenvuelve en la radio, que ya llegó a la televisión, que también tiene presencia en el cine, pero en las redes sociales ni se diga, porque ahí es que el hombre también es fuerte. ¿Cómo tú te sientes, doctor? ¿Doctor o doctor? Doctor, doctor. Doctor Nastra. Doctor. Doctor, ¿cómo tú surgiste, doctor? Yo vi que, por ejemplo, hace unos años estaba chequeando cosas tuyas en internet y me topé con una entrevista que te hizo Jochi Santos. Sí, ese fue realmente como el impulso. ¿De ahí en adelante fue...? Jochi Santos tiene como esa bendición de que él toca cosas que la convierte en cosas grandes, valga la redundancia. Yo, en mi tiempo de vagancia, hace muchos años, que era todo el tiempo, las 24 horas, yo no estaba trabajando, yo siempre he sido un tipo muy creativo y con sentido del humor, yo empecé a tuitear las cosas que se me ocurrían. ¿Cercha? Sí, entonces las mezclaba con frases. Porque estaba estudiando en la UAS, recuerdo, y me puse a leer muchos libros de psicología, y entre eso mezclaba, mira, la novia tuya, si hace esto, y ok, y ahí mezclé, creé un personaje que fue el del doctor Nastra. O el Nostradamus. Yo era Nostradamus. Inicialmente era Nostradamus. Y ahí creé, ahí sale el doctor. Sí. Entonces fue el doctor Nastradamus. Un consejo una vez de Santiago Matías Lofoca, que éramos amigos, pero todavía no estábamos trabajando juntos, me dijo que quitar eso de Nastradamus, que estaba muy largo, y me quedé con Nastra. Con Nastra. Pero entonces tú, en algún momento, tú sentías que a través de esos relajos, entonces tú te estabas predestinando a conseguir algo en la vida. Para nada, nunca. Nunca, nunca. Yo recuerdo el primer mensaje que me llegó de Bolí en privado, diciéndome, te quiero ver, y yo fui a, Bolí estaba animando en una actividad, y me topó en el hombro, porque yo le había dicho a él, a mí no me gusta la televisión, a mí no me gusta nada de eso, loco, yo quiero fluir con lo mío, y me topó en el hombro, y me dijo, te estás perdiendo un dinero, por estar con esa, con esa idea, y se fue, y yo me quedé como qué. Te estás perdiendo un dinero. Me estoy perdiendo un dinero, me dijo, con esa olla. Ya hay, ya hay tu, ya hay la cosa, de ahí para adelante mi, mi, mi mentalidad comenzó a cambiar. Y, por ejemplo, pero tú crees en Nostradamus, porque eso es de Nostradamus. Claro, es un francés. Tú llegaste a creer en esas profecías. O tuvieron influencia en tu vida. Era fundido que estaba, fue un libro que leí de él, nos trajamos un francés que predijo muchísimas cosas que me cubrieron. Claro, esos cuartetos y cosas. Sí, y yo estaba fundido en la UAP, porque tú, eso es peligroso, leer con el estómago vacío. Sí. Sí, y yo leyendo, y leyendo, y leyendo, cuando estaba estudiando en la UAP, me pusieron todos esos libros, y yo empecé a creerme una película rarísima ahí. Yo estaba loquísimo. De ahí en adelante, entonces, después de que pasó lo de Hochi, es que entonces también a los focals se interesa en ti. Saliendo yo, porque Hochi hace un concurso del tuitero más divertido, yo recuerdo. Sí, sí, claro. Y a mí me nominan entre ese grupo. Yo gano el concurso por votaciones del público en tuitero. Yo llego a la entrevista de Hochi, y cuando salgo de la entrevista de Hochi, saliendo, me llama Santiago. Me dice a los, doctor, mentira, Natra, él me decía, Natra, Natra, vamos juntarnos en mi casa, tenemos una reunión que quiero poner un programa de radio, el hombre eres tú. Y yo, vamos a darle. Nos reunimos, y un mes después ya el programa había arrancado, o dos meses después, creo que el programa arrancó, que fue la primera vez que él cogió un micrófono y la primera vez que yo cogí un micrófono también. Y ahí arrancó prácticamente la carrera de manera, ya en forma de comunicación de nosotros dos. ¿Cómo ha cambiado tu vida el aspecto así positivo o radical, vamos a decirlo así, de cómo tú estabas, cómo tú te encuentras ahora en la posición? Tú sabes que yo he cambiado mucho, y esta es la primera vez que lo voy a decir. Yo he tenido como una pelea dentro de mí, acto algo muy personal. Porque yo tengo miedo a dejar, he tenido miedo a dejar de ser yo, el Vincent del barrio, que a todos les sacaba una chelcha. Pero al mismo tiempo, yo he querido cambiar, a ser la persona que la gente ve, un tipo ya lo medio de comunicación con otro tipo de educación, con una madurez, padre de familia, ¿tú entiendes? Eso como que ha chocado, y por un lado, he dejado un poco lo que es el autor tan chelchoso, para ser un poquito más maduro. Y eso son cosas que he aprendido, muchos de los muchachos que siempre me dan mi cocotazo aconsejándome, lo que han hecho es ayúdame a eso, para echar para adelante, Correa, Leondi, Joel López, que son muchachos que siempre viven arriba de mí. Pero muchos dicen, por ejemplo, doctor, que tú te has aburguesado, que ya tú, entonces, a raíz de que has adquirido una mayor madurez, ya hay cosas, obviamente, que tú has abandonado, propias del progreso, propias del avance, pero que muchas personas entienden que tú todavía deberías mantener. Yo me di cuenta, yo me di cuenta que es que uno no puede aferrarse al barrio. Yo me explico, yo amo el barrio, yo vivo en el barrio todavía, pero yo no puedo vivir mi vida enterada siendo un tipo barrial. Yo entendí que yo no quería ser barrial, que yo no quería hablar, de que creo que lo mío tú sabes que yo más... porque yo inicié así. Yo que he querido educarme, y empecé a leer, y he querido echar para adelante. Como yo no tuve la oportunidad de graduarme, entonces ahora yo quiero todo lo que yo no terminé de aprender en una universidad, aprenderlo ahora, porque ya tengo la oportunidad, ¿tú entiendes? Claro que sí. Tengo los medios, y siempre a diario, esta carrera me ha enseñado a juntarme con personas que sí lo lograron, lo que yo quería lograr, que era estudiar, graduarse, ser profesionales. Escúchale, yo estoy del lado de ellos, yo lo que tengo que sacar es lo productivo de ellos, y también tratar de ser igual que ellos. Yo no puedo volverme una persona mediocre, ignorante. Está bien el barrio es lo más chulo, pero yo no puedo aferrarme la vida entera a hablar nada más de la juca, de las mujeres que ellos que, de que la esquina están atracando. Hay muchas cosas que se le puede sacar humor. ¿Tú entiendes? Y es lo que yo he tratado de hacer. ¿Tú crees que este país condena a quien quiere progresar? No. Lo que condena es la forma en que tú quieres progresar. Tú puedes progresar sin hacerle daño a nadie. Ahora, si tú quieres progresar tratando de pisotear a los demás, te condena. Si tú quieres progresar criticando a los otros, te condena. Eso sí, que es lo que yo he visto. Desde que yo inicié, yo lo que he tratado es de hacer humor sin hacerle daño a nadie. Por eso a mí me han tildado mucho, perdón por la palabra, lambón, segundero, porque yo trato de que... Usted recuerda que una vez a usted mismo le escribí felicitándolo por como iba trabajando. Eso hace como dos años. Sí, claro que sí. Porque a mí me gusta ver a la gente cuando está echando pala antes. O sea, yo lo que he tratado de hacer es de que si yo siento algo bien por ti, te lo digo. Si siento algo negativo por ti, me lo guardo. Yo no tengo por qué mostrar las cosas negativas. Yo creo que eso no es necesario. Entonces, lo que aquí se condena es cómo tú quieres progresar. Y ahí es donde tú te compras muchos proyectos, compras muchos enemigos. Yo he tratado de conocerlo. Doctor, mucha gente interpretó la situación de tu regreso a los foques radio hace pocos días como que fue un show montado. Aquella discusión que ustedes tuvieron, o más bien cuando tú abandonaste el programa, luego tú grabaste un video, él grabó como dos. Esa separación de ustedes, ¿fue planificada o no fue planificada? Porque ahora la gente dice que todo fue un simulacro. Tú sabes que, en caso de que sea un simulacro, ¿para qué sería? A ver, para sonido, ¿verdad? Para atraer a la gente. Yo no lo necesito. Yo estoy seis veces al día, perdón, seis veces a la semana, seis días a la semana en televisión. Y tengo mi Instagram, dawalpecao, que yo, si quiero sonido, me siento tranquilo, creo un video con un chiste, que es un video viral, coge cuatro mil comentarios, lo postean miles y miles de cuentas, y ya, yo necesito eso. Y el que me sigue de verdad sabe que yo soy una persona sentimental al 100%. Si yo trabajo con Santiago, si yo trabajo con Roberto, si yo trabajo con Manolo, con Nagüero, con quien sea que yo trabaje, tiene que ser amigo mío. Ese es mi problema. Yo no he sabido nunca enlazar, o perdón, diferenciar el trabajo de la amistad. En un libro lo leí y me ha ayudado mucho, que así yo siento que no estoy trabajando. Yo disfruto lo que hago, aunque trabaje 17 horas al día en la calle. Que me ha pasado que me levanto a las 7 de la mañana, salgo y llego a mi casa en la nochecita desbaratado. Pero aún así tranquilo, porque siento que no trabajé. Porque donde sea que llego, encuentro gente que le doy un abrazo, le doy un beso, dime cómo tú estás, nos sentamos a hablar. Eso. Mi relación con Santiago no es laboral, es de amistad. El problema es que llegó un momento que el ruido del programa y los medios fue tan grande que él se le salió de la mano. Santiago es una persona que depende mucho de lo que lee en Instagram. Y le gusta mucho la church. Entonces él fuñe con quien sea, para hacer reír o para reírse. A mí no me gusta. Yo no tomaría nunca a una persona de mi entorno para utilizarlo como contenido. Yo nunca una persona de mi entorno la utilizaría como contenido para hacer un chiste. Jamás. Sea lo que sea que esté pasando. Santiago comenzó con ese relajo. Yo hablé muchísimo con él en privado diciéndole que no lo hiciera. Sí, si tú decías que ya le habías reclamado. Yo creo que a quien lo dijo. Sí. Que yo se lo había pedido. O sea, el motivo de mi salida no fue un meme. Fueron... Fue una continuidad. Una vaina que tiene años y años y años. Fue error mío porque soy muy sensible. Yo no debería molestarme por dispararte así y relajado con él. Yo no debía. Yo no debía. Incluso tú recuerdas que cuando él le dio su entrevista, tú y yo nos comunicamos. Claro que sí. Y yo no quise venir a hablar. A las inclusivas, es cierto. Porque yo no puedo. De hecho, esta es la primera entrevista que hago hablando de eso. Porque yo no puedo salir a hablarle a alguien que me dio la mano. Bueno, si hubiese sido sonido, yo vengo con todo el amor del mundo. No, y hubiese hecho un media tour. Un media tour y todo el que me tiró para entrevistas. Yo no quise darle entrevistas. Por eso mismo. Yo primero no puedo salir a hablarle a quien me ha dado la mano. Segundo, yo soy muy real. Yo no puedo utilizar este tipo de cosas para que la gente hable de mí. Yo hago show todos los fines de semana. Una gente no vaya a ver un show mío por un pleito. La gente vaya a ver el show mío por el contenido que yo le doy de humor. Y por la chelcha que yo hago. Entonces, el que entienda que eso es sonido. Bueno, estamos en medio de un tipo de Santiago que ha hecho mucho show. Ahora, yo dejo que él se busque su dinero como él pueda. Yo de mi lado, yo no lo hago. Tú no lo haces. Yo no lo necesito. Yo me levanto todo el día a las 7. Hago mis videítos de la mañana. En la tarde a todos otros videítos. Siempre en el día subo mi cosa y tal. Y con eso yo... Pero ¿y cómo se ve entonces el acercamiento de nuevo entonces entre ustedes? ¿Quién fue que propuso ya? Entonces, vamos a hacer la paz. Habían propuesto mucha gente del entorno de nosotros. De parte de él y mía. Vladimir Lothel, Tony, de Euroclar, el Bolli, Melvin de León. Muchísima gente había hablado con nosotros para que nos juntáramos otra vez y habláramos porque Santiago, perdón que diga esto, él sufrió mucho eso, pero él sufrió callado. Nadie lo supo. Sí. Y a mí me lo hacían saber. Su familia también me llamó. Al igual que yo, lo único fue que yo lloré en cámara. Bueno, pues el día del concierto del Alfa, yo sabía que él iba a estar allá. Yo tenía igual la acreditación de la misma zona donde él iba a estar. Yo llegué y me quedé en una esquina y él estaba en otra esquina. Yo lo vi y yo no quise coger para allá. Yo dije de orgullo. Ese el tipo más orgulloso del mundo. Ahí no quisiste ya. Estaba con Francisco García y con Davio el tía ahí. Ven por dame, ven. Y pensé a me mover. Cuando ese romo se me metió, yo crucé para allá. Fui y te daba a saludarlo. No a saludarlo a él, honestamente. Yo fui a saludar a Mariachi y a otro del muchacho que estaban ahí, que era el grupo de nosotros. Pues cuando yo lo veo de frente, que yo no miramos de frente, nosotros nos saludamos como que... Como que teníamos como siete años sin vernos. Nos abrazamos y el público hizo una bulla. Y nosotros nos quedamos así como abrazados. Nos dijimos te quiero, te quiero, te quiero. Y nos quedamos así abrazados. Yo no lo planeé, honestamente. Me voy. Y él cuando me iba me dijo no te vayas, quédate aquí, ven, busca los manos, una vaina, una vaina, una vaina. Y me trató. Yo me voy. Al siguiente día, el día que nos saludamos así, nos tratamos así. Pasamos dos o tres palabras. Fue que él cuelga, invitándome a mami al programa. Él sube un post en Instagram. A que vaya como panelista. Yo tenía mi ropa de irme para el gimnasio. Y yo mismo me senté en la cama. Era las ocho, ocho y algo. Y llamé a Boli. Tú viste lo que subió Foque. Me dice él, sí. Ve, vaya para su programa. Entra a su programa, que ese programa es suyo. Ya está bueno el show. Y la próxima vez piénselo bien. No hagan este cándulo. Que eso es lo que es vergüenza. Yo me puse mi ropa y voy a ir para mi programa. Y entra a mi programa. Y estoy contento. Pero tú te vas a quedar definitivamente. O solamente vas a hacer una temporada. No, no, no. Yo me voy a quedar. Yo me voy a quedar. Sí, sí, sí. Si es prudente, que déjame hasta que se quiera. Porque es lo que yo he dicho. El programa está ahora mismo en el nivel que nosotros queríamos verlo. Es cierto. A los inicios. Entonces, ¿por qué ahora yo tengo que irme? Dejar que otro disfrute de lo que nosotros hemos creado. Abandonar el barco. Ah, no. Yo no puedo piarme del barco ahora. Sí, hay problemas. Como toda la familia. Como todo el mundo pelea. Como todo el mundo se siente mal. Quizá yo fui más. Entonces, fui muy, muy, muy exagerado con el tema. Actué con ira. Él también. Pero ya se solucionó ese problema. Es bueno que los amigos en YouTube que están viendo la entrevista sepan lo siguiente. Cuando coordinamos esta conversación, y es algo que yo le respeto a él. Él me pidió que no tratáramos el tema que ya ustedes conocen, que es la situación del tiroteo. Por razones personales que nosotros respetamos y de las cuales no queremos entrar en detalles. Y queremos respetar esa parte porque tampoco queremos invitar a nuestro espacio a alguien para que se sienta mal y termine de alguna u otra forma buscándose un problema adicional con un aspecto legal. Y eso es algo que nosotros respetamos. Yo estoy bueno con el que es bueno conmigo. Lo que pasa, lo único malo que tiene Roberto. Es malo o peor que tiene Roberto. Es que es muy callado. Y a mí me molesta. Hay que dar la cara. Dar la cara. Entonces, si él no lo quiere hacer a través de las redes sociales, puede elaborar un comunicado. Amigos de YouTube, recuerden suscribirse a nuestro canal, por favor, para que activen también las notificaciones. Así que cuando nosotros tengamos contenido nuevo, usted podrá inmediatamente poder disfrutarlo. Así que por favor, suscríbase al canal y active la campanita, pero actívelo ahora mismo. Gracias. 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 Gracias.